le doy gracias a dios a mis compañeros por creer y confiar en mí yo ya agradezco al presidente del equipo y a ustedes que vienen aquí con nosotros todos los sábados y bueno estamos luchando porque nosotros queremos ser campeones en la liga pero porque está entrevistando a marco ni la mamá lo conoce pero me va a conocer en el canal 6 papá cuánto tiempo en el equipo marco yo ahorita dos años llevo ya y agradezco a mis compañeros y al presidente del equipo por confiar en mi persona de dónde marco de trujillo colón de trujillo colón y qué tal que le dice la gente de pertenecer a esta gran institución la gente no creían yo vine me trajo el presidente y viene a dar lo que lo que pude yo en el maratón piense quiero hacer comentario he traído jugadores como sabión till what con jugadores muy reconocido y esta camisa este escudo pesa y les ha costado el proceso verdad agarrar el auge pero este muchacho desde el primer partido que yo lo traje pues empezó a meter goles y mis respetos para él porque encontró la liga si es difícil una de las ligas más difíciles esta liga de veteranos pero para él es una persona pues que se como le voy a explicar hombre resuelve rápidamente a la hora de definir los goles y eso pues tiene mucha contundencia dentro de la institución del maratón veterano significan para usted estas palabras no yo le agradezco una vez más le digo por por confiar en mi persona y yo vine maratón a ganarme un puesto y no me pasó a mí yo vine y demostré y por eso sigo en el maratón y gracias quedan ocho nueve jornadas para entrar a la etapa de cierre eso es lo que estamos esperando para ver si levantamos la copa nosotros venimos por eso porque la inversión que hacen los del presidente la directiva es para eso para ser campeones no la verdad que adaptándonos a un equipo el cual está acostumbrado a ganar no los equipos más protagonistas del torneo y por algo esta camisa pesa pero estamos adaptándonos y tratando de aprovechar la oportunidad que nos dan equipo jugó en liga nacional debuté como ottawa el 2000 del 2000 al 2006 luego pase a la ceiba victoria hasta el 2009 y estuve un torneo en el vida ahora pues enfocado 100% maratón veterano si la verdad que muy bien hemos formado un buen grupo el presidente del equipo creo que ha tratado de formar más que todo una familia tratando de compartir todos juntos y y venir a disfrutar y relajarse un fin de semana que es importante